Él es de Países Bajos, él es un médico intensivista con un Ph.D. en infectología, además labora en el Centro Médico Universitario de Radboud y tiene amplia experiencia en stewardship o lo que conocemos nosotros como los PRO. Está involucrado en múltiples proyectos internacionales relacionados a PRO y es el director del Grupo de Estudio de la Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas relacionado a PRO y el director del Certificado PRO también de la Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bien, en primer lugar, gracias a los organizadores por invitarme. Es un honor estar en este congreso. Hoy voy a hablar de los que y los como de un PROA. No hablo español, pero es los que y los como de un PROA, ¿verdad? Y es lo que voy a hablar ahora. Empecemos con la definición. Ustedes saben lo que es PROA, pero voy a hablar de los conceptos del programa. Esta es la primera definición, el PROA describe lo que es un programa, obviamente, que permite seleccionar de manera óptima la dosis y la duración de un tratamiento de una infección para disminuir la emergencia de resistencia. Las definiciones han cambiado y las definiciones están en cabeza de organizaciones. Esta definición de Charani dice abordaje de múltiples facetas de muchos lados y enfoque multidisciplinario que organizaciones de salud como hospitales deben adoptar para optimizar la prescripción de antibióticos. Y también yo creo que es muy importante la definición de Von Schoenfeld nos dice que el PROA describe la gestión cuidada y responsable de una entidad valiosa. Un antibiótico es una entidad valiósica. Entonces, por supuesto, debemos evitar que entremos en lugares no permitidos, como los guardabosques, ¿no? Y los guardias, de esto se trata. Entonces, son un recurso compartido. Recordemos que el programa PROA tiene varios objetivos. Objetivos evitan la resistencia, obvio que es un objetivo importante, pero el PROA es para mejorar el resultado de los pacientes, bajar la toxicidad y bajar los costos. Uno de los primeros PROA en Estados Unidos eran para bajar los costos. No necesariamente los programas eran para mejorar la evolución de los pacientes. En términos generales, esta es una muy buena definición, proporcionar una terapia antimicrobiana segura y efectiva, que es el objetivo más importante de un PROA, salvaguardando la eficacia para generaciones futuras. Bien, ya en el taller ayer vimos este triángulo y me gusta mucho hablar, obviamente, de lo que son lo que se va armando. Hay varios pasos que hay que combinar. Primero, algo básico, necesitamos guías, necesitamos algo, no una guía, una suerte de Bademecum, también un equipo, quienes van a ejecutar el programa PROA. También las instituciones, directrices, apoyo del Comité Ejecutivo de Administradores del Hospital. Necesitamos datos, la calidad de la prescripción, o sea, cuánto se está recetando, además de saber la resistencia, que es fundamental. Este es el primer paso, fundamentos básicos y conceptos básicos. El segundo escalón, vemos acá, es el what de un PROA, el qué, o los objetivos de un PROA. ¿Qué es el objetivo? Debemos buscar todos. Es lo que el urológo debe recetarle al placete que viene por una infección del tracto urinario. ¿Qué hace el urológo? El objetivo, y los objetivos de PROA se describen. Hay mucha literatura publicada en cuanto a la eficacia de objetivos diversos de un PROA. Y para traducir esto a la clínica, vemos, del comienzo, o sea, desde la internación hasta que se paran los antibióticos, hay aristas diferentes y hay puntos de medición donde se puede medir el cumplimiento a los diferentes objetivos del PROA. Empezar el tratamiento, cambiar el tratamiento y parar el tratamiento son los objetivos principales. Pero hay otros temas, dosis, o como por ejemplo, utilizar monitoreo de escalamiento o switch. Son objetivos responsables e importantes de todo programa PROA. Y lo que quisiera hablar de esta tercera etapa, muy subestimada de un PROA, y es el cómo, y el cómo, y qué son las estrategias del programa PROA. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de utilización por terceros? O sea, uno sabe, somos microbiólogos, somos médicos, sabemos, somos especialistas en el PROA. Pero cambiar la conducta de los colegas del hospital para que hagan las cosas bien. Ahora, nos preguntamos, ¿esto es necesario? Tenemos las guías, obviamente, a partir de la literatura. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Que sabemos, ¿no? Que trasladar la información de investigación básica a la práctica clínica. Pasar de la investigación a la clínica es algo complicado. Se han publicado muchos estudios y, de hecho, ya en la década del 90, 1998, y se repite el mismo estudio, hace cinco años, se demuestra que el 30% de los pacientes nunca reciben el tratamiento indicado. Esto es para toda la medicina y es más así para enfermedades infecciosas y el uso de antibióticos. Entonces, hay una verdadera brecha entre lo que sabemos que hay que hacer y lo que realmente estamos haciendo en la práctica, ¿no? Este es un ejemplo excelente y lo uso mucho, este gráfico. Es un estudio de los Países Bajos y entre ocho pisos de infecciosas y de urología y se analizan siete indicadores o medidas o métricas diferentes de calidad. Por ejemplo, tratamiento de los accesos. Entonces, vemos que cada tirita es un servicio del hospital y después porcentaje de cumplimiento. El cumplimiento varía mucho de un departamento a otro. Un servicio puede cumplir. Por ejemplo, recetar tratamientos empíricos 10% y otro 30. Una diferencia enorme y con este tipo de números nos damos cuenta que uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un hospital que solo cumple un 10% y otro 90? ¿Cómo puede ser? Es un tema de implementación. Cuando vemos esto, hay un tema de implementación. Y entonces deberíamos utilizar otras técnicas quizás para cambiarlo. Uno no puede decir, ah, bueno, lo tiene que cambiar. Esto no funciona. Y esto es lo que se llama el cómo. Son cambios conductuales. Y de hecho, hay dos tipos de intervenciones para cambiar los hábitos. Son intervenciones restrictivas o persuasivas. Una intervención restrictiva, bueno, no me gusta. ¿A qué le gusta una intervención restrictiva? Hay que llamar a alguien a farmacia si uno quiere el Inesolid. Es algo muy restrictivo o quizás un bademecum restrictivo. O sea, si hay algo, no es que no está, está restringido. O un pedido automáticamente interrumpido a los tres días. Pero la intervención persuasiva es educación, feedback, recordatorios, automáticos, también tarjetas plastificadas que pueden llevar en el bolsillo del delantal y también sistemas de apoyo a las decisiones, sistemas integrados a las historias clínicas electrónicas. Hay muchos estudios que se han hecho sobre la eficacia de este tipo de cambios conductuales. Esta review sistemática de la Cochrane es muy interesante. Son muchos estudios demostrando que en realidad, y es una de las verdades inconvenientes, que la restricción y la habilitación, los dos son efectivas. Algo persuasivo sirve, a veces no. Y una intervención restrictiva sirve y a veces no. Entonces, el tamaño de efecto es variado y sabemos que si hacemos una intervención restrictiva, si la ejecutamos, habría que combinarla con una intervención habilitante. O sea, restrictiva, persuasiva, combinada sirve más. Y además, muy importante, el feedback, la devolución es una estrategia efectiva que hay que agregar a otras intervenciones. Y que es una devolución, un feedback individualizado, permite mejorar el cumplimiento de las guías, ¿verdad? No obstante, la conclusión principal de esta review sistemática es que toda intervención conductual funciona para mejorar el uso de antimicrobianos. Es una verdad de inconveniente. Uno se tiene que preguntar, de ahora en más, estas intervenciones, ¿cómo las voy a utilizar para verdaderamente mejorar la situación de mi hospital? ¿Cómo voy a seleccionar, no, del grupo de intervenciones disponibles? Ahora bien, no hay una mala mágica y esto se muestra de manera reiterada en la infectología pediátrica y verdaderamente es acá donde la ciencia conductual y las teorías del cambio conductual entran a jugar. Son importantes, porque estas teorías dicen, si uno pretende mejorar, uno puede llegar a mejorar si utilizamos los determinantes que ayudan o obstaculizan la intervención adecuada. Uno se tiene que preguntar, esta persona, ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? También sabemos a partir de la literatura que si uno individualiza la intervención, si uno lo individualiza, nos da resultados, pero si uno individualiza, no. Entonces, acá tenemos unos meta análisis sobre antibióticos y otros capos de la medicina, una intervención individualizada es mejor que la no individualizada. Obviamente, es totalmente razonable. Entonces, cómo podemos hablar de estos obstáculos o facilitadores, estos factores que afectan la toma de decisión de un profesional, especialmente en el terreno de recetar o de prescribir, ¿verdad? Acá vemos un ejemplo de una lista de verificación o checklist realizada por un grupo de revisores sistemáticos de marcos diferentes o taxonomías que existen en métodos o teorías del cambio conductual. Y armaron como una lista de verificación de dominios donde encontramos los determinantes y se identificaron cinco dominios diferentes que se reconocen. Acá vemos determinantes de la práctica. Por ejemplo, el primero, el tema de las guías, la calidad, la fuente, la evidencia de la guía, la actividad, donde encuentro la guía, determina si esa guía se usa o no. Si ustedes trabajan en un país sin guías nacionales, si uno tiene que remitirse a guías internacionales, el cumplimiento es diferente. No voy a hablar de todos los aspectos, porque realmente es una red muy extendida, extensiva, los siete dominios, hay más de 50 subdominios diferentes, donde encontramos estos determinantes. Los determinantes del profesional de la salud, el conocimiento, el miedo, el miedo de ser retado en las reuniones de equipo, desacuerdos, el recetar el mismo antibiótico y muchos otros. Es muy amplio el desacuerdo con las guías, las experiencias, las rutinas. Pero también hay factores que tienen que ver con el paciente. Las familias de los pacientes tienen un papel fundamental cuando ejercen influencia sobre un doctor para recetar o no recetar un antibiótico. Los pacientes tienen menos influencia en lo que se prescribe, pero es una parte importante de los determinantes. Las interacciones profesionales también, la comunicación, el proceso de trabajo en equipo y también lo que es importante, algo que llamamos la etiqueta de la prescripción. ¿Qué quiere decir? La atmósfera, el ambiente en un departamento, en un grupo de profesionales que actúan de la misma manera. Y es lo que a uno le enseña. Cuando uno estudiaba y fue a la facultad de medicina y luego a trabajar en un entorno donde uno se seguía capacitando, adoptaba una etiqueta. Y un estudio interesante realizado por Charani de Reino Unido comparó a los internistas con los cirujanos. ¿Cuál es el internista típico? Bueno, a este lo conocen seguro. Es el típico médico de medicina interna. Y cómo considera la prescripción de antibióticos es distinta, es una manera más racional, donde agradece el asesoramiento externo o el consejo externo. Es un proceso meticulosamente desarrollado. En contrario a este, este es McDreamy o McSteamy, nunca me acuerdo el apellido del actor. Pero bueno, son cirujanos, ¿no? Los cirujanos tienen una manera muy distinta de considerar las cosas y lo pueden reconocer en su práctica propia. Tienen otros abordajes y son más directos en su accionar. La cirugía, el cirujano una vez que lo tiene uno de su lado, se quedan ahí. Esto con el internista no ocurre tan frecuentemente. La etiqueta es importante, reconocer la etiqueta, los ayuda a ustedes. A jugar en esa cancha de juego, en ese campo de juego. Si usted trabaja con los internistas, el asesoramiento es distinto que el que le dará a un grupo de cirujanos. También hay recursos a nivel de la organización. Hay una suerte de recursos organizativos que afectan la manera en que el tratamiento será continuado, controlado. Y por último, quisiera hablar sobre el costado social y político. Sabemos que los determinantes socioculturales son fundamentales en la manera en que se recetan antibióticos. Hay ideas respecto a qué es la salud, qué provoca una enfermedad, cómo rotulamos las enfermedades, qué estrategias de afrontamiento y modalidades terapéuticas. De hecho, hay una serie de determinantes culturales que predisponen a una prescripción adecuada y inadecuada. Hay dos determinantes, distancia del poder y evitación de la incertidumbre. Lo voy a explicar, lo voy a explicar porque esto se refiere al trabajo de un psicólogo hostil. Él intentó determinar culturas a través de medidas cuantificables, lograr la cultura algo operativo. Y esto se usa mucho en modelos económicos y también en modelos de política. Estos son los seis determinantes o las medidas diferentes que determinan una cultura. Por ejemplo, distancia del poder. ¿Cuánta inequidad hay en una cultura específica? Después, el individualismo. ¿Cuán dependientes somos de la comunidad? ¿Somos independientes en las comunidades o estamos siempre actuando como una sola comunidad? Después, masculinidad o reformulado, porque las épocas están cambiando. Masculinidad, femineidad. O sea, esa preferencia del logro y heroísmo era más masculino comparado con la femineidad, que tiene que ver con cooperación, modestia, cuidar al otro, cuidar la calidad de vida. Entonces, es otro determinante que ejemplifica una cultura. Evitar la incertidumbre es fundamental. O sea, ¿qué temor le tengo a un futuro, a una persona desconocida, al futuro desconocido? Después, orientación a corto o largo plazo. Estamos orientados al presente o futuro o pasado y restricción e indulgencia. La cultura, ¿no? En esta cultura, ¿nos divertimos o somos súper serios? ¿Por qué les cuento todo esto? Hay estudios que han analizado la relevancia de todo esto. Y acá vemos algunos países que vinieron al Congreso de Slipe y ustedes ven la diferencia entre Argentina. Hay muchos argentinos, ¿no? Acá, Costa Rica, nuestro país anfitrión, México y Suecia. Puse a Suecia porque es un país diferente de Europa y podemos ver distancia de poder. O sea, la cantidad o las jerarquías, México tiene mucho poder, Costa Rica, Suecia, bajo. Y miren, individualismo, Suecia, ranque alto y Costa Rica, bajo. No sé por qué no son tan individualistas, ¿no? Muy interesante. En cuanto a masculinidad y femineidad, obvio, Suecia es un país femenino, es un país en el cual no se le presta atención al materialismo, la verdad. Pero miren, México es un país muy masculino. Muy interesantemente, los de América del Sur, latinoamericanos, tienen un alto nivel de evitar la incertidumbre. Por ejemplo, en la década del 80, el evitar la incertidumbre era bastante bajo, ¿no? Ahora, de hecho, hay una muy buena correlación entre el uso inadecuado de antibióticos y dos factores, evitar la incertidumbre y también la masculinidad. Entonces, cuanto más alto el nivel de evitar incertidumbre en la cultura, en una cultura, y somos bien masculinos, vemos acá la prescripción de antibióticos para la gripe o un resfrío. Esto se ha repetido bastantes veces y acá el desempeño de profilaxis en 24 horas con antibióticos en cuanto a la dimensión cultural. Es decir, evitar la incertidumbre y el poder son determinantes que aumentan la conducta de recetar inadecuadamente. No vamos a cambiar la cultura de un país. Lo que podemos hacer es cuando hacemos campañas, cuando uno organiza una campaña tipo PROA, uno tiene que tomar esto en consideración. Esto implica que si estamos trabajando en un país donde la distancia al poder es muy, muy importante, uno lo debe abrazar y personificar. Uno necesita de alguna manera contar un embajador del PROA y demostrar a través de este embajador, porque es importante recetar de acuerdo a las guías, ¿no? Esto es fundamental. Como un ejemplo, yo vengo de los Países Bajos y al ladito tenemos a Bélgica. Y hay una diferencia terrible en cuanto a evitar la incertidumbre. En Bélgica es de 94 y en Holanda 54. Una persona de Holanda diría, bueno, mi hijo tuvo una bronquitis leve, un poquito de fiebre. El médico me dijo, dale antibiótico, no es necesario. Entonces, prefiero no darle antibióticos. Es una mirada, ¿no? Y esto muestra que no tiene miedo a la incertidumbre. Por otro lado, un belga dice, ah, no, una gripe infecciosa puede ser realmente mortal. Y es allí donde el índice de evitar la incertidumbre es altísimo. Hay varios ejemplos. Quiero recalcar que cuando vamos a cambiar una conducta en un médico, en un paciente, uno tiene que tomar los determinantes en consideración. Porque solo así se puede hacer de maneras diferentes y de hecho uno lo puede de alguna manera. Cuando te estás sirviendo un café, uno le puede preguntar a un médico, ¿por qué recetaste esto que no va con las reglas? ¿Por qué seguís con un antibiótico en un paciente que no lo necesita? Y hay 50 razones que justifican no cambiar. La gente no cambia por esto, por otro, por lo otro, por lo de más allá. Pero manténganse tranquilos, acepten el desafío y traten de hacer que estos determinantes que se encuentran, coincidirlos con intervenciones. Esta es la parte complicada. Hay muchas intervenciones que sirven efectivas. Hay métodos para ampliar el conocimiento, generar conciencia, cambiar la influencia social, cambiar las normas sociales. Esto está, existe, no en la literatura de infectología. Esto sí se encuentra en las publicaciones de cambio conductual en psicología. Acá vemos un diccionario de estrategias efectivas para el cambio, ¿verdad? Para facilitar el tema, hay herramientas. Miren la rueda del cambio conductual. Es una ruedita que se adopta en el manual de la OMS de cambio conductual y también es algo que está incluido en la guía rápida. Es una guía rápida que ustedes pueden utilizar de la OMS para tomar un enfoque gradual. Primero, reconocer el problema, reconocer las barreras y cambiar la conducta con intervenciones efectivas. Vamos a ir cerrando. De hecho, hay múltiples determinantes conductuales en todos los dominios de la prescripción y hay oportunidades de mejorar y de hacer un uso racional de antibióticos. Entonces, para hacer una intervención conductual es lo que hay que hacer para llegar al cambio. Y quisiera concluir con otro tema. Yo represento a Smith, la Sociedad Europea de Infectología Europea. Desde hace años tenemos un certificado PROA. Es un programa de capacitación de posgrado de dos años donde combinamos cursos remotos y también presenciales y también un observatorio clínico y un proyecto. Esto dura dos años y después recibirán un diploma después de dos años de curso que Smith les puede emitir. Empezamos en el 2023 y ahora estamos organizando el tercer curso. Hay vacantes. Inscripción disponible. Si les interesa, me contactan a mí o Gabriela que está acá con nosotros. Y espero que en un futuro pueda tener un capítulo latinoamericano para tratar de construir esta experiencia latinoamericana. Porque hay mucho, mucho en PROA y lo podríamos enganchar también con las guías de la Smith y todo el trabajo de la Smith. Bueno, gracias. Y vamos a ver las preguntas. Gracias. Gracias. Muchas gracias al doctor Schauten. Ahora vamos a recibir al doctor Cristian Pérez Corrales. Él es de Costa Rica, es microbiólogo y químico clínico. Tiene una maestría en microbiología de la Universidad de Costa Rica y una maestría en gerencia de calidad del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Actualmente labora como jefe de la División de Microbiología del Hospital Nacional de Niños de Costa Rica. También es miembro titular del Comité PROA, también es miembro titular del Comité de Infecciones y de la Comisión Institucional de Vigilancia de la RAM y de la Estrategia Nacional de Vigilancia de la RAM. Además es coordinador institucional de Comisión de Microbiología en la Caja Costalicense del Seguro Social. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por estar acá acompañándonos. Muchas gracias a la presidenta del LIPE por acompañarnos hoy, la doctora María Luisa Ávila, y a Gaby por la invitación. Muy gentiles. Bien, vamos a hablar un poquito del laboratorio, de las pruebas rápidas de diagnóstico microbiológico. Un tema que a nivel médico siempre representan un reto, representan una esperanza también, pero que hay que verlas con muchísimo cuidado. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. No tengo ningún conflicto de interés que declarar. Y bueno, esta primera diapositiva es justamente para una buena amiga mía que siempre me dice el oráculo, porque la doctora Ávila se vive. Porque uno espera que el laboratorio de verdad provea información para poder abordar el paciente de la mejor forma. Uno espera que las pruebas de laboratorio sean eficientes, eficaces, que tengan buena sensibilidad, que tengan buena especificidad. Son temas que casi todos manejamos como parte de nuestra formación académica. Sin embargo, la realidad no es tan fácil. No es una pitoniza del laboratorio. No es tan fácil llegar a un diagnóstico de la manera que uno quisiera. Entonces vamos a ir explorando un poquito esto. Desde hace algunos años, ya es una publicación un poco vieja de 2012, ya se visualizaba esta integración de las metodologías rápidas del laboratorio porque prometían un avance significativo en el cuidado del paciente. Y en conjunto, las pruebas de laboratorio clásicas con las que se iban formando en esos momentos decían, bueno, esta es la nueva medicina. Esta es la medicina basada en evidencia y esta es la medicina que promete el abordaje rápido, el abordaje eficiente. Entonces se combinan las técnicas diagnósticas tradicionales de métodos de cultivo, por ejemplo, los clásicos, identificación, pruebas de susceptibilidad donde podemos medir las concentraciones mínimas inhibitorias de los antimicrobianos. Con los métodos, con los métodos recién desarrollados, los métodos rápidos de flujo lateral o de inmunocromatografía, las pruebas de PCR, las pruebas de LAM, por ejemplo, y las metodologías que en ese momento figuraban como modernas, en este caso el Malditov. Entonces todo el mundo dice, bueno, perfecto, combino los tres círculos y tengo el mejor diagnóstico para mi paciente. Empiezan a salir publicaciones de todo tipo. Las casas comerciales obviamente entran en una vorágine por abarcar mercados y aquí se combina entonces también el beneficio al paciente con el poder de las tecnologías en manos de las empresas grandes para poder distribuirlas a nivel mundial al mejor costo. Entonces tenemos un repunte de investigaciones y un repunte de estas tecnologías puestas al servicio de los diferentes hospitales, obviamente o de los diferentes centros de salud, obviamente con costos muy variados. Cuando combinamos entonces estos métodos, esta es la promesa, tenemos las tecnologías clásicas, gracias al doctor Mayrena por la diapositiva que la vimos ayer en el workshop, tenemos la mezcla de las tecnologías clásicas con la mezcla de las nuevas tecnologías modernas en términos de horas podríamos dar la información sobre el agente causal, sobre el comportamiento a los antimicrobianos o por lo menos algunos determinantes de resistencia. Todos vivimos muy pendientes de la resistencia y si está la KPC en este paciente, si está la NDM en aquel paciente, si tengo un MERSA o no tengo un MERSA. Bueno, la combinación promete ser bastante buena y es tal vez la combinación que mejor hemos logrado hasta ahora. Hace ya cinco años casi que empezamos con el último impulso o tal vez el impulso más grande que ocupaban estas tecnologías, la pandemia. Por supuesto despierta intereses todavía mayores en cuanto al diseño, en cuanto a la difusión, en cuanto a la comercialización de las técnicas. ¿Por qué? Porque se describe entonces que la pandemia viene a aportar un abordaje oportuno a las enfermedades infecciosas, no solamente en la bacteriología, que era lo que impulsaba el desarrollo de las tecnologías, sino también a la virología, un campo que había sido oculto o tal vez había sido minimizado producto de la falta del desarrollo de técnicas comerciales. La virología siempre venía atrás porque el cultivo celular es algo prácticamente imposible de tener en una institución pública. Entonces el diagnóstico virológico estaba detrás. Se desarrollan aceleradamente test de point of care o al pie del paciente, pero ahí es donde empiezan a mejorarse estas nuevas tecnologías en conjunción con los proas. Y es el tema que nos tiene aquí. ¿Por qué? Porque entregar información al equipo consultor o al equipo proa provee una herramienta grandísima de oportunidades para poder abordar el paciente y escalar, desescalar, interrumpir tratamientos, corregir los tratamientos, reducir la cantidad de tratamientos que se le están indicando a un paciente específico. Entonces la pandemia hace que se entreguen mayores herramientas de diagnóstico rápido a diferentes centros y se logre la regionalización de pruebas moleculares. Un ejemplo de ello lo tenemos en este país donde Costa Rica pasó de tener tres laboratorios que asigían diagnóstico molecular a nivel público a más de casi 18 laboratorios que tenían diagnóstico molecular. Solo en un país tan pequeño como Costa Rica. Estoy seguro que en toda la región también vimos grandes avances producto de la pandemia. ¿Por qué? Porque no solamente se dedicaban al diagnóstico de SARS-CoV-2, sino que estas herramientas podían ser aplicadas de manera genérica al diagnóstico de otras virosis. Y vienen a ser en conjunto un mejor diagnóstico y un mejor abordaje del paciente. Para nosotros fue una gran alegría lograr regionalizar esto. Participamos activamente como grupos consultores en Costa Rica para poder regionalizarlo. Y tenemos regiones con colegas que presionaron mucho por allá por el norte, en el sector de Nicoya, el doctor Fabrizio Sevilla, que por ejemplo, casi que hizo fiesta, solo que no se podía porque era pandemia, pero casi que hizo fiesta cuando se le entregó las herramientas moleculares para poder hacer el diagnóstico. Y hoy por hoy todavía lo siguen utilizando. Ahora, hasta el momento todo ha sido color de rosa. Pero hay que tener mucho cuidado con las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que hay que ir considerando que hacen que ese oráculo no sea tan de la antigua Grecia, tan de verdad de comunicación directa con los dioses. ¿Qué tipo de material genético estoy utilizando para hacer ese diagnóstico? El ADN y el ARN tienen particularidades muy diferentes, tienen estabilidades muy diferentes. Y el diagnóstico de un organismo ADN o ARN puede ser bastante truculento. Y esto va a depender del tipo de muestra que yo tengo y la calidad de esa muestra que yo obtengo. ¿Qué tipo de agente voy a buscar en ese paciente? ¿Un virus? ¿Una bacteria? ¿Un hongo? ¿Qué tipo de matriz tengo? ¿Un líquido cefalorquídeo? ¿S? ¿Sangre? ¿Ganglio? ¿Qué tan diferentes son entre ellos? ¿Será lo mismo entregarle al laboratorio un LCR que una muestra de sangre o que un ganglio? Entonces, las técnicas con las que contamos tienen ciertos matices con los cuales o que tenemos que conocer muy bien para entregar la mejor muestra base. ¿Cuál es el destino del ensayo que estoy solicitando? ¿Es para diagnóstico o es para descarte o es para documentación o es para vigilancia o es para seguimiento o es para prevención? Uno de los grandes tropiezos de estas tecnologías es que casi ninguna sirve para dar seguimiento a los pacientes. Por ejemplo, las pruebas moleculares, hay suficiente evidencia que dice que pueden prevalecer en el tiempo positivas, muchísimo tiempo. Entonces, si tienes un paciente diagnosticado hoy y le mandas una prueba tres días después, el resultado, si está positivo, puede que no signifique nada porque sea solo resto de material genético ahí presentes. Y si está negativo, bueno, dependerá de qué tan buena muestra tienes, porque si tu paciente evolucionó satisfactoriamente, sacar una muestra apropiada para ese paciente, pues no va a ser tan fácil. Entonces, puede que no tengas una buena muestra y, por lo tanto, tengas un diagnóstico negativo con una muestra que no fue idónea y no sabemos si está el patógeno presente o no. ¿Qué tipo de población meta tenemos? Las herramientas de diagnóstico se han desarrollado y rara vez, estoy seguro que ustedes han visto, si este ensayo está validado para población pediátrica. ¿Han notado alguna validación pediátrica en los ensayos que se usan en sus hospitales? Se lo han preguntado, ¿será lo mismo o no será lo mismo? O estamos haciéndolo pivote como hacemos con los tratamientos antibióticos la gran mayoría porque se validan primero en adultas y luego en población adulta y luego por pivote lo hacemos en niños. Bueno, ocurre algo similar con el diagnóstico. Entonces, vamos sumando algunos elementos que nos ponen a pensar. Obviamente, estamos ante medicina basada en evidencia que establece una posibilidad diagnóstica, pero va a depender de la calidad de los ensayos, de su uso versus su abuso y de las guías de abordaje y diagnóstico que no pueden desligarse del diagnóstico que se está obteniendo. Vienen, por supuesto, los diagnósticos sindrómicos que lo que hacen es detectar múltiples microorganismos asociados a un síndrome en específico y van a contribuir con todo esto, con el abordaje terapéutico, con una estrategia de aislamiento, si es que se requiere, dependiendo de la gente que se detecta. Con una disminución en los ensayos adicionales y con una disminución en los tiempos de hospitalización. Todo parece ser muy bueno, pero como les digo, tenemos que tener muy claro cómo estamos usando estos ensayos. Y ahí, por supuesto, hay disminución de posibilidad de diseminación o de brotes porque el tiempo de respuesta se reduce considerablemente. Y ahora sí, vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos para interpretar las pruebas rápidas? Una cosa es ver el resultado, ver el reporte del laboratorio y otra cosa es saber qué significa ese reporte. ¿Por qué? Porque puede ser muy sencillo, puede ser muy fácil. Las pruebas de inmunocromatografía son las pruebas que todos conocemos como la misma tecnología en la que se basan las pruebas de embarazo. Así se utiliza para diagnóstico de SARS-CoV-2, para diagnóstico de algunos virus intestinales, virus respiratorios y últimamente plataformas diseñadas para la detección de mecanismos de resistencia antimicrobianos. Todos con la misma tecnología, ¿no? De anticuerpos monoclonales, echar la muestra y pues se unen los anticuerpos monoclonales con el antígeno que andas buscando y puedes ver una línea si está positivo o no. Pero pueden haber múltiples variaciones en la interpretación o que incidan sobre la interpretación. Lo siento porque creo que está un poco pixelada la imagen, no se ve bien. Pero en esta imagen se muestran al menos ocho aspectos que puede tener una muestra clínica que inciden sobre falsos positivos y sobre falsos negativos. Que van desde la acidez, la cantidad de muestra, el tipo de muestra, si es muy mocoide, la cantidad de células que puede tener una muestra, cuánto de viejo puede estar un cultivo bacteriano antes de hacer una muestra de diagnóstico. Bueno, todos estos factores inciden sobre el desempeño de las pruebas. Entonces, no es solo adoptar las tecnologías, sino es garantizar que están funcionando adecuadamente en nuestros hospitales, en nuestros centros. Y para eso requerimos entonces múltiples abordajes. Una buena toma de muestra, una buena ejecución del ensayo y buenos controles para el aseguramiento de la calidad de estos ensayos. Otro ejemplo, las PCR en tiempo real. En la pandemia, todo el mundo feliz también, el PCR en tiempo real. Vemos las curvas y todo el mundo pregunta por las curvas y que cuánto es el CT. Para los que no están acostumbrados al CT, el CT es simplemente el número de ciclos donde... Yo creo que esto no va a servir porque ya lo probé, pero voy a tratar. Para acá. Ajá. Ok. El número... Este eje de aquí, el eje X, lo que tiene es el número de ciclos de la máquina. Y si ven, esta curva que va levantándose es la curva de PCR. Y esto que está aquí, que se llama Tresol, es el umbral. Así que donde la línea de PCR cruza el umbral, se traza una línea y se ve en qué ciclo cruzó el umbral. ¿Cierto? Entonces, ese es el famoso CT. Y durante la pandemia, todos nos volvimos locos con el CT. ¿Por qué? Porque cuanto más corto sea el CT, se relaciona con una mayor carga del virus. Perfecto hasta ahí. Trabajemos sobre eso. Si ponemos este ejemplo, ahí está el Tresol en una línea punteada roja. Y aquí está un control interno y aquí hay un gen de Startup 2. ¿Qué opinan de esa muestra? ¿Está positiva o no? Hay un truco aquí, el CT máximo es hasta 40. Entonces, ¿tenemos presencia de Startup 2 o no tenemos presencia de Startup 2 en la muestra? ¿Quiénes dicen que sí? No, está negativa la muestra. Está positiva. Cruzó el CT. Esta curva de aquí dice que se detectó el gen RDRP de Startup 2. Entonces, es una muestra positiva para Startup 2. Aquí tenemos una tecnología todavía más avanzada. ¿Por qué? Porque detecta no solo un gen de Startup 2, detecta tres genes de Startup 2. Entonces, perdón, aquí estoy detectando cuatro genes de Startup 2. Entonces, tenemos amplificación de cuatro genes del virus. Perfecto. Es un paciente que tiene una muestra positiva. No pasa nada. ¿Qué? Se diagnostica, se trata una prueba de laboratorio exitosa. Tengo mi paciente, lo aíslo si es del caso o le doy el seguimiento que corresponda. Pero, ¿qué pasa en este caso? Tenemos el control interno perfecto. Tenemos un gen RDRP que cruzó el umbral. Y tenemos un gen E que apenas cruza el umbral. ¿Qué es esto? ¿Es un SARS-CoV-2? ¿O está terminando la infección? ¿O está comenzando la infección? ¿O es una muestra pésimamente tomada? No lo sabemos. ¿O es un paciente que va terminando nada más la infección y ya está? ¿Y qué pasa si ese paciente no tiene ni fiebre? ¿Qué pasa si es como durante la pandemia que nos pedían hacernos una prueba de antígeno ahí afuera? Y nos hubieran hecho una prueba de PCR y si no, si estamos negativos podemos entrar a esta charla. ¿Y si no, qué pasa cuando al doctor Sevilla le da así y se pone a alegar? No, yo sí puedo porque el gen E apenas se está levantando y el gen RDRP no me interesa tanto. Este tipo de interpretaciones son las más delicadas. Porque las pruebas rápidas no solucionan todo el espectro. No presentan todo el espectro. Los paneles sindrómicos son el otro ejemplo. Film Array, casi todo el mundo aboga por el Film Array. Está ampliamente difundido. Es una de las plataformas de mayor crecimiento. Tiene múltiples paneles. Y cada uno de ellos aporta una serie de patógenos impresionantes. O sea, es una tecnología verdaderamente eficiente, por lo menos en la cantidad de analitos que provee. Y hace una combinación de PCR junto con otra tecnología que la vamos a ver ahorita que se llama melting o tecnología de disociación, de curvas de disociación. Entonces, a nivel de manipulación es perfecta. Cinco minutos de manipulación. Esperas una hora y te da una pantalla donde te dice que está positivo o que está negativo. ¿Qué puede salir mal? Tal vez nada. Entonces, hace una amplificación igual que la que vimos ahora, pero después hace una desnaturalización con temperatura. Y eso lo que hace es hacer un control cruzado, por decirlo así. Vamos a ser muy escuetos en la definición. Pero lo que hace es hacer una, después de que se tienen los amplicones o que se hizo la amplificación, lo desnaturaliza y eso hace que las dobles hélices que recién se formaron se abran otra vez en hélices simples y hace un pico de absorbancia. Bueno, eso provee una ventana para poder decir cuál patógeno está. Más o menos así. Podría uno decir, perfecto, pero tengo este paciente con este resultado del lado izquierdo, donde me dice que tiene un virus respiratorio sincicial como único patógeno detectado. Perfecto, un paciente que viene con rinorrea y alina y con un poco de fiebre y bien. Pero vean el lado de la derecha. Tengo un paciente que le tomo una muestra y que me da en el film array, adenovirus. Meta neumovirus, influenza A y para influenza virus 2. ¿Cuándo habíamos visto nosotros una tetrainfección? Antes de la pandemia. ¿Será cierto? ¿Cómo es la muestra de ese paciente? ¿Cómo está ese paciente? ¿De dónde es? Entonces, tenemos dos historias. El paciente que viene con fiebre de 37 y medio, con papás súper adecuados y con un cuadro de resfriado asociado. Y entonces uno dice, bueno, parecía como que solo debería tener un virus. Y tenemos el otro de pacientes que vienen en el canal de migración, atravesando el Darien, que vienen atravesando con las peores condiciones socioeconómicas y que viene sumamente chocado con una insuficiencia respiratoria aguda grave y nos da esto. Entonces, agreguemos información para ver cómo interpretamos. Aún así, en cualquiera de los dos casos, como decía el doctor previamente, no hay una bala mágica para poder definir si esto está bien o está mal. Lo mejor que puede hacerse es repetir la muestra para verificar al menos si la variable preanalítica tenía alguna alteración. Con el pequeño detalle de que la prueba no vale ni un dólar ni dos dólares, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir agregando más matices y más matices a las pruebas rápidas. Aparte de las que ya mencionamos, habría que ver quién interpreta estos resultados. Y aquí es donde el PROA también tiene y el equipo de infectología tiene un rol preponderante porque hay que valorar también al paciente en el contexto de su enfermedad y de sus manifestaciones clínicas y de cómo se aborda, qué terapia le doy, qué espero, justifico la repetición del ensayo o no. ¿Cuál es el alcance de las técnicas que tengo disponibles en el laboratorio? ¿Está capacitado el personal para hacerlo? Son pruebas, point of care testing, lo entre comillas, porque son muy fáciles de montar, muy fáciles de emplear, de ejecutar. Pero ¿y la interpretación quién la hace? ¿El personal del laboratorio podrá estar capacitado para ejecutar estos ensayos 24-7? Sí, es muy probable que sí, pero ¿está capacitado para interpretar estos ensayos 24-7? ¿El médico residente, el médico de guardia, está capacitado para interpretar un reporte con cuatro virus o no? Entonces, no es solo implementar la tecnología, tenemos que ir más allá. Las validaciones de los métodos, como les decía, también para pediatría, hay que ver qué aplica y qué no. Y el aseguramiento de la calidad por parte de los laboratorios para saber que las técnicas están siempre válidas en el tiempo. Ya casi termino nada más señalando algunos puntos y es esto. ¿Qué tan importante es implementar estas tecnologías en presencia o en ausencia de un prueba? Y ven ustedes este estudio que es de 2018 ya, pero ven ustedes cómo, espero que se logre ver, ven ustedes cómo en rojo se pueden ver algunas intervenciones de metodología de laboratorio, ya sea de pruebas rápidas moleculares, ya sea de MALDI-TOF o de técnicas tradicionales, en ausencia y en presencia de un grupo prueba. Y cómo en presencia del grupo prueba se disparan las bondades de estas técnicas, porque son mejor interpretadas, son mejor valoradas y repercuten sobre una atención de mayor calidad en el paciente. Entonces, estudios como estos lo que hacen es consolidar la información de, tengo la bola mágica, necesito quien pueda leer la bola mágica. Y vamos a ver. Ok, sin duda hay una mirada de nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque estas técnicas pueden ser utilizadas no solo para diagnóstico, pueden ser utilizadas para investigación clínica, pueden ser utilizadas para generación de biobancos, para información a posteriori, para el diagnóstico que obviamente lo usamos, para beneficio del paciente o los usuarios y para diagnóstico genómico. Siempre y cuando haya tecnologías de información adecuadas para poderlas llevar a cabo. Finalizo con esta diapositiva diciendo algunos mensajes para llevar a casa. Las pruebas rápidas evidentemente han evolucionado sustancialmente el diagnóstico microbiológico. El costo y la disponibilidad es más accesible en gran parte por la pandemia por COVID-19. Hay muchos matices que pueden interferir sobre el desempeño de estas pruebas. Es importante que conozcamos sus fortalezas y sus debilidades. Y es importante contrastar siempre la información de las pruebas rápidas con la clínica del paciente. Eso es lo que tengo para presentarles. Muchísimas gracias.